Chocapic Antes dime, ¿por qué están achocolatados? Hace años el chocolate estaba en una represa Un valiente cocinero lo quiso probar Pero el chocolate salió afuera y cubrió todo el campo de trigo Y ¡Va! Nació Chocapic Ok, aquí tiene Chocapic Chocapic tiene un explet con auténtico sabor a chocolate ¡Es perfecto! Junta las espectaculares tarjetas video Francia 98 Hay una en cada estuche de Chocapic